Tú eres una monja Ahora eres el viejero dragón Por lo tanto, este es tu deber Por encima de otros lazos Bueno, en tu búsqueda de la fecha Estas insacciones deben seguirse a la fin de la noche Cuida estos rollos que continúen la suerte Pero nunca han encontrado Nunca motivada a invitarlos A la venta para el trabajo de la noche Quiero morir Quiero morir